buenas tardes el programa sociocultural siembra de lectores se complace en presentar al círculo de lectura siembra de lectores chiriquí adelante laura y buenas tardes muchas gracias y es un placer volver a estar participar de esta reunión con ustedes para hablar de diversos libros y de autores nacionales y extranjeros y que muchas gracias por estar participando el día de hoy y bueno rose adelante yo voy a comentar un libro de robin kuh él es médico y escribir triles médicos tras una experiencia traumática pia ha decidido abandonar los estudios de medicina y dedicarse por completo a la investigación ahora trabaja en un instituto de nanotecnología enclavados en las montañas de colorado custodiado con una fortaleza nano pertenece al competitivo mundo de la producción molecular y su proyecto estrella en la fabricación de micro robots capaces de devorar virus y bacterias un día pia sale a correr y se encuentra con un desconocido que se ha desmayado mientras hacía ciclismo el hombre de rasgos asiáticos está inconsciente lleva ropa con el logo de nano por eso ya desduce que debe ser también un empleado de la compañía pia llama enseguida a una ambulancia y comprueban que el hombre no respira que su corazón no late incluso antes de que llegue la ambulancia el desconocido empieza a recuperarse y hablar ella no entiende sus palabras pero tiene claro que está aterrorizado como se explica esta milagrosa recuperación y qué relación guarda este ciclista con la investigación del instituto nanote a pesar de sus recientes malas experiencias pia no desvará en ponerse a investigar este misterioso incidente esta ciencia de una posibilidad pero también peligros potenciales ni siquiera los expertos conocen a fondo los efectos que la nanopartícula en el ambiente de la seguridad de la salud por ejemplo se ha comprobado que los nanotubos de carbonos forman estructuras microscópicas conocidas como cartinógenos no se sabe si las nanopartículas pueden penetrar el cuerpo humano incluso el cerebro se desconoce el daño el segundo peligro de la nanotecnología está basado en el rápido éxito comercial nadie es súper lista a los multimillonarios en sus investigaciones y desarrollo a diferencia de lo que ocurrió en el estudio de la recombinación del adn la investigación de la nanotecnología se lleva a cabo en miles de laboratorios privados que se empengan en ser los primeros en conseguir patentes valiosas en un campo muy competitivo donde el secretismo es la norma y los riesgos se minimizan gracias muy interesante rose su comentario acerca de esta obra de ciencia ficción que nos posiblemente esté basada en parte en hechos científicos que actualmente pues se esté en el proceso de investigación y desarrollo no es ciencia ficción no es ciencia ficción del todo realidad verdad ciencia ficción porque él es un investigador de la medicina y ya sabemos que se conocen los avances de la nanotecnología incluso pruebas para el alzheimer a mire qué interesante es algo que está pero no hay control no hay control de los daños que pueda causar si de los beneficios pero no hay una supervisión de que los da gracias y que tal va quería participar no no con relación a esto porque realmente se me dañó la computadora y entonces que quería verlo allí no se pudo así que me distraje un poco no ahora solamente al final fue lo único que yo escuché así que discúlpeme rose porque no la pude escuchar y definitivamente es un tema súper interesante no es más anoté para que lo vea desde el principio como no perfecto gracias mano te bien la palabra para buscar también información sobre eso no porque si me interesó cuando le escuché lo último yo nada más quiero es ofrecerme para la próxima reunión esto para yo conversarles sobre una obra histórica que estoy leyendo no que se llama historias canaleras historias canaleras y que tiene que ver con los pueblos perdidos tal como la escribió gil blas teira en su obra maravillosa pueblos perdidos no entonces es para hacerlo si no tienen otra persona que esté señalada para ese día entonces yo me ofrezco para la próxima reunión y yo conversarles sobre mucho gracias me parece excelente idea dalva de hecho le iba a indicar le iba le iba les iba a preguntar si les gustaría que para la próxima la próxima reunión pudiéramos hablar sobre un libro relacionado con el canal de panamá y específicamente temas históricos panameños se trata de la obra de la obra con ardientes fulgores de gloria que de hecho esa obra nos la recomendó usted profesora dalva para cuando estudiábamos en la usma bueno hace unos 20 años atrás es cierto cierto así que si tiene relación tiene algo que ver con el asunto del canal y todo esto así que bueno me parece una excelente idea dalva de maravilla nos viene para la próxima y bueno a ver florentino y silda buenas tardes y por favor activa la cámara yo voy a participar con el libro la pantalla del guayacán azul se trata de una obra ganadora de una mención honorífica y les voy a explicar más este este es un libro infantil del autor panameño moisés pascual y allí en ese libro se muestran tres grandes problemas latinoamericanos la corrupción en el gobierno los problemas medioambientales de los que sufren todos los países de latinoamérica y por qué no también del resto del mundo y pues el maltrato a los animales bueno este libro fue ganador de la segunda mención honorífica del premio nacional de literatura infantil y juvenil carlos francisco chan marín en el año 2010 la obra conta de siete cuentos concatenados o sea unidos acerca de un perro y otros animales que se agrupan en torno a un extraño guayacán azul que es en realidad un árbol amistoso y muy sabio bueno ciudad bonita es el lugar donde transcurre esta historia bueno ciudad bonita tiene como similitudes con las similitudes con la ciudad de panamá si nos ponemos a pensar pero en realidad también ciudad bonita se parece a algunas otras ciudades latinoamericanas también bueno en un parque triste y sucio de esta ciudad al pie de un único guayacán azul un perro vagabundo llamado lobito se encuentra con varios animales de diferentes especies a veces pues va a ser a veces será testigo y otra será protagonista de las correrías de estos animales por las calles de esta ciudad el grupo sorteará obstáculos y tendrá que enfrentarse a unos vecinos corruptos el alcalde chin bilín y el adinerado mister guay entre otros con los animales del parque poco a poco lobito irá entablando una amistad existe pues en este libro un personaje en condición de discapacidad se trata de lobito quien ha sufrido un terrible accidente que lo ha marcado para el resto de su vida pero esto no le impedirá seguir su camino siempre optimista en busca de aventuras comida y afecto el libro nos llama a la reflexión y nos deja pues una luz de esperanza con la presencia de los niños que tienen la iniciativa de hacer de su vecindario un lugar mejor también nos plantea entonces las siguientes preguntas regresará lobito a convivir con sus amigos o se olvidará de ellos conseguirán todos los animales ser adoptados y lograrán los niños y sus familias embellecer su ciudad recomiendo la lectura de este interesante libro la pandilla del guayacán azul para los niños de entre 8 a 12 años pero esta interesante historia también merece ser leída y disfrutada por toda la familia porque es para gente de todas las edades yo estoy segura que todo el mundo le encontrará algún significado más o menos entretenido referido a pues a los diversos personajes que participan en la obra así que este ha sido mi reseña y comentar un comentario de la del día de hoy referente a libro la pandilla del guayacán azul del panameño moisés pascual así que continuamos a ver florentino iris o dalva disculpe esto tú sabes laura si un libro como este que es infantil pero que habla de estos temas tan presentes estos son libros que tienen alguna posibilidad de recomendarse para que la lean los estudiantes o depende de la maestra como como se hace con este tipo de literatura si dalva le iba a comentar si mire mire usted el me educa todos los años hace unas recomendaciones de libros para su uso en escuelas primarias y secundarias eso lo tiene que hacer cada autor o si es posible por medio de la editorial o por medio de la asociación en este caso el autor moisés pascual y su esposa katia malo de pascual forma parte de la academia panameña de literatura infantil y juvenil todos los años la academia le dice a sus autores que entreguen información referente a los libros y creo que es mal no recuerdo un ejemplar por del y de cada libro para que sea leído por la gente del meduca y sea recomendado y allí ellos hacen la clasificación más o menos para qué edades está señalado está indicado este libro y ya lo que le corresponde ya a los docentes de primaria o de secundaria es revisar esa lista que provee el meduca yo no sé si la provee de forma impresa o si solo se consigue de forma en pdf pienso yo por medio de del sitio web de meduca en pdf en el sitio web de meduca gracias a los gracias y porque de esa manera los docentes lo miran y pueden entonces si no han sacado el derecho de autor no pueden tramitar la recomendación de meduca y eso es importante que lo sepa derecho de autor el ejemplar de meduca que creo que son tres ejemplares porque son tres personas que lo revisa y dependiendo del número de páginas hay que pagar porque me busca este dinero lo utiliza para pagarse a sus lectores entonces después de la lectura de meduca ellos dicen para qué nivel el profesor decide si manda el libro dependiendo el nivel lector de su grupo del grupo que le toca en ese momento bueno gracias rose por ilustrarnos porque mire yo 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 había pensado que era un solo ejemplar y son tres oigan muy bien para que hay que pagar con todo claro porque ellos que esto les cuesta y supongo que uno desde aquí de chiriquí uno tiene que ir precisa de forma presencial a panamá mejor desde chiriquí no se podrá hacer pienso que yo no yo no he hecho estas actividades y no solamente por intermedio del editorial en línea a lo mejor eso también se puede hacer en la puede ser cargos generalmente ellos piden que tú tienes un formulario y que lleven los tres ejemplares para lectura que si no ellos tienen que ponerse imprimir así que en meduca todavía hay que llevar en word no lo tienes que llevar tres libros impresos en word porque es preferible que te lo revisen antes por si encuentran algo tú lo corriges antes de imprimir el libro ya que práctico yo eso sí no lo no lo sabía rose pero excelente qué bueno que no que no hay en este tema todos mis libros están recomendados por meduca no creen que es un arte un pase de magia y entonces lo mandan en el colegio es un trabajo duro que tienen que hacerlo llevarlo a su derecho de autor revisarlo si te faltó algo regresarlo volver a pagar eso pero vale la pena muchas gracias ahora dalva también otra cosa si por ejemplo usted comparte este vídeo donde se hace la recomendación del libro entre docentes que usted conoce que son de primaria también el saber de qué tratan los diversos libros también es bueno para que los demás docentes sepan de qué trata el libro y se interesen pues por adquirirlo o simplemente por contactar a la editorial o contactar al autor o pues en el caso de la academia llamar a alguien de la sociedad yo te voy a decir algo el autor tiene que tener la cortesía de regalarle el libro al escritor y magia al profesor imagínate el profesor que no ganan una millonada tener un libro aquí un libro acá un libro allá para que te manden tu libro pues ten la cortesía de regalarte los profesores valúa el libro sin ningún compromiso si no lo manda mala suerte pero tienes la posibilidad que lo mande porque el profesor comprando tantos libros no se puede tampoco es muy cierto también a ver florentino iris que voy a participar ok florentino les cedemos la palabra bueno yo quiero bueno antes que de nada pues buenas tardes es un placer estar aquí nuevamente poder compartir con todas ustedes nuestro amor por la literatura y hablar un poquito de esos libros porque nos gustan y que queremos recomendar a otros en lo personal pues quiero hablarles de este libro que leí hace poquito así que está bien fresco es un libro que es muy importante para mí realmente esperé toda mi vida para leerlo recuerdo hace un par de años que bueno que lo buscaba por todas las librerías aquí en panamá no lo encontraba actualmente me ha llevado la grata sorpresa de que todos los libros de este autor los he visto en las librerías y después cuando lo vi hace hace poco pues tengo que comprarlo definitivamente tengo que comprarlo el libro tiene una película es una película muy muy famosa soy fanático de la película totalmente y tenía que leer la contraparte literaria y al fin la ley puedo decir que he cumplido una de las metas de mi vida y bueno es este libro el padrino del escritor mario pulso era un libro súper interesante increíble les voy a leer un poquito el autor dice mario pulso nació en 1920 en nueva york en el seno de una familia de origen italiano sus dos primeras novelas tuvieron una excelente acogida pero su consagración definitiva llegó con la publicación del padrino en el año 1969 su labor como guionista del padrino 1 el padrino 2 dirigidas ambas por francis por coppola le valió dos óscares fue también el autor del último don omerta y su magnífica obra póstuma seis tumbas en munich guionista de muchas películas también muy prolífico también fue guionista de la novela perdón de la película de richard donner de superman de 1978 y del guión de la segunda también de la segunda parte de unas películas muy bonitas y bueno como les mencionaba esta novela yo la considero en lo personal una novela una de las novelas uno de los libros que hay que leer antes de morir porque realmente la película para mí es magnífica pero el libro es como decir pues el tópico clásico de que el libro supera siempre a la versión fílmica que no se da en todos los casos pero en este caso pues si se da quiero leerles la reseña que yo hice para mi página en mi página de hobby en una página en instagram en la cual hago reseñas tanto de películas como de libros me tomé la libertad pues de hacer la reseña tan pronto terminé el libro porque tenía que contar todo lo que viví mi experiencia con esta novela así que el padrino autor mario puso 1969 cantidad de páginas 603 la novela en la que está basada la película de francis ford coppola una de mis películas favoritas de todos los tiempos pero cuya versión literaria no había podido disfrutar hasta ahora el padrino narra la historia de un hombre vito corleone el capo más respetado de nueva york déspota benevolente e implacable con los rivales pero fiel a su familia y a los principios de honor lealtad y amistad una novela que retrata la mafia desde adentro mostrando por primera vez la cultura y jerarquías utilizadas por la conocida como cosa nuestra la historia nos mostrará el ascenso y la caída de el don vito corleone sus relaciones con sus colegas y adversarios y asimismo con su familia y sus hijos de los cuales emergerá su sucesor soy confeso fan de la película debo decir que adentrarme en el mundo de escrito por puso ha sido una experiencia increíble el nivel de detalles y escenas que no se logran ver en la versión fílmica la narrativa exquisita del autor al describir explicar y crear esas imágenes que inevitablemente llevan los rostros de los actores es maravillosa me sorprendió muchísimo la narración de las escenas eróticas casi poéticas una forma sublime de describir a detalle las sensaciones y sentimientos sin caer en la vulgaridad o la exageración forzada una historia que va variando de lo bajo a lo alto en tensión para darnos de vez en cuando un respiro y disfrutar de una historia de familia con los más y los menos que puede tener una familia como tal el padrino es indudablemente un logro magnífico de mario puso una novela intensa que me mantuvo pegado a las páginas como ningún libro ha logrado desde hace muchísimo tiempo es podría decir un clásico por derecho propio inmortal no sólo por su maravillosa película sino también por esta su versión para la eternidad es un libro maravilloso realmente para recomendar la forma en la que se retrata cada uno de los personajes sus motivaciones sus sentimientos como mencioné antes la misma narrativa de pulso de cómo describe de cómo narra cada una de las escenas te mantiene pegado no quieres soltar la página un libro de 603 páginas y yo comentaba que me lo leí en 33 días en tres días y de fanático y me encantó me encantó esa parte en la que él describe las escenas eróticas fue muy bonito me ha tocado leer algunos libros de romance particularmente en los últimos años en los que describen las escenas eróticas de una forma bastante cuestionable realmente pues no sé creo que a raíz del advenimiento del wattpad se han estado dando algún tipo de corriente en el cual estos autores tienen como que llenar sus libros de romance de este tipo de escenas pero lo hacen de una forma realmente yo diría que vulgar de una forma vacía en la que no muestran digamos pues lo hermoso que es la parte de la relación verdad sexual entre el hombre y la mujer sino que caemos en esos tópicos bastante feos bastante bastante vulgares bastante exagerados diría yo y sin embargo me sorprendió mucho que puso lo maneja de una manera casi poética una manera muy bonita la forma en la que él describe a la mujer en el momento es realmente sublime una forma muy muy bonita de decir las cosas y aparte pues tenemos el tema de la familia este señor era como era pero no quería que su hijo menor a quien estimaba por sobre todos los demás siguiera sus pasos sus pasos malos verdad de la mafia y todo lo que esto conlleva y sin embargo debido a pues a las situaciones que se dan se ve obligado pues entonces a confiarle todo su imperio a este a este hijo que él no quería que fuera así y bueno este hijo termina convirtiéndose tal vez en un don incluso peor y mucho más despiadado que su propio padre realmente es un libro que vale la pena leer vale la pena tener y si les gusta la película es un must que deben leer muchas gracias y gracias florentino muy interesante de su comentario referente al libro el padrino de mario pulso a ver quién más desea participar e iris a la verdad ok ahora sí yo voy a hablarles del libro la niña alemana de armando lucas correa es un libro ambientado en 1939 relata la historia de una niña que por ser considerada impura por los nazis este se ve obligada a salir de del país junto con su familia se van en un trasatlántico llamado san luis directo a cuba ella relata que esa es la última esperanza de su familia incluso su padre compra cápsulas de cianuro en caso de que falle el traslado hacia otro país entonces ocurre que ellos les venden unas visas que no son no son realmente ciertas y cuando llegan a cuba 96 906 personas quedan varadas en el mar y se ven obligadas a separarse de su familia ya que de este trasatlántico sólo bajaron aproximadamente unas 20 personas en ella sal es se va de llega a cuba junto con su madre embarazada y su padre queda en el trasatlántico posteriormente años después se da cuenta de que su padre muere a manos de los alemanes fue llevado a campos de concentración como todas las 906 personas del trasatlántico su madre se llena de mucho rencor ella considera que su destino realmente no era cuba sino llegar a eeuu con la dichosa visa que les iban a dar cosa que nunca pasó toda su familia fue enterrada básicamente en cuba y la mamá le hizo prometer que ella iba a acompañarla también en su lecho de muerte ahí en cuba no iba a salir posteriormente en el 2014 se da cuenta que que tiene descendientes de un sobrino esta niña viaja a cuba a conocer a su tía y ella le cuenta toda la historia todo lo que pasó con respecto al trasatlántico toda la historia familiar e incluso a la muerte del padre de de esta niña que vendría siendo el sobrino de la primera que muere en el evento este de las torres gemelas entonces es un libro bastante interesante porque es un hecho real el tema este del trasatlántico y el escritor pues se basó en esa historia y en honor a las víctimas para realizar un libro ok muchas gracias iris por su comentario acerca del libro la niña alemana bueno es que bueno que trató usted el tema también de un hecho histórico a ver marina sí yo creo que hace poquito se celebró se celebró el día de las víctimas del holocausto iris no sé si 27 de enero así que una lectura disculpe marina no 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 se le escucha la la veo hablar pero no no se le escucha parece que aló sí ahora sí ahora sí bueno buenas tardes ante todo y quiero dar mi disculpa entrado tarde por muchos problemas para poder entrar pero bueno lo importante es que el logrado tomaron que sean las dos últimas exposiciones muy bonitas me llama la atención y serán unos libros que tomar en cuenta para mi lectura y yo en esta oportunidad tengo el libro el peregrino de pablo coelho para iniciar la biografía del autor bien cortita pablo coelho nació en brasil en 1947 trabajó como director de teatro periodista y compositor y para luego dedicarse al asunto de los libros entre sus libros importantes que prácticamente lo llevaron a la cima está el peregrino y el alquimista aquí en este libro más que nada se inicia con una orden o ceremonia de iniciación como maestre y caballero de la orden mágica conocida como ram ram que significa rigor amor y misericordia en este punto para nombrar la orden por un error cometido pablo no logra obtenerla y entonces fue condenado por el maestro para poder encontrar la espada dentro de la historia se desenvuelven cosas extraordinarias hay místicas cosas sobrenaturales que ayudan a que él se encuentre con sí mismo incluso dice allí que hasta sus propios demonios parte de la de lo que la novela pude mirar que se desenvuelve en con tres personajes pablo que es el primer personaje el principal aplica mucho su fantasía sus conocimientos sus secretos que lo lo van a conducir a la orden ram petrus es un personaje secundario que lo describen como un hombre de cabellos grises como de 40 años alrededor de 40 años muy muy espiritual y es el que prácticamente ayuda a pablo en esa parte espiritual y se describe allí también a la esposa que es la que recibe las indicaciones del maestro para que él pueda con todas las indicaciones para que pueda ir hacia la hacia la espada entonces indistintamente la manera de expresarnos a través del recorrido por el camino a santiago que es más o menos donde se desenvuelve la historia de la novela las experiencias vividas por pablo y la necesidad que tenemos todos nosotros de encontrar nuestro propio camino de vida para poder darle el sentido que se merece para mejorarnos como seres humanos y para poder alcanzar un crecimiento personal una de las partes que como el mensaje que yo siento que da es que normalmente cuando nosotros somos derrotados o nos sentimos derrotados no queremos volver a pasar por ese mismo camino como que dice o hay un dicho que dice tropezar con la misma piedra pero si hay que ver que cuando uno es consistente con lo que quiere a pesar de que para lograr eso tú vas a tener que pasar muchos sin sabores al final lo que te deja en la vida es la experiencia que eso es lo que tú vas a poder lograr transmitir a las personas que te rodean que quizás cuando tú mires hacia atrás diría que el por qué por qué no lo enfrenté es más o menos una de las cosas que me deja este este mensaje también que normalmente debemos de salir de nuestra zona de confort para enfrentar riesgos tomar decisiones y aprender que es lo que al final logramos a pesar de los sin sabores que encontremos en el camino en esta parte hay partes en este libro que yo pienso que no da muchas implicaciones pero como que si te abre un margen para que tú puedas llevar tu imaginación quizás a lo que te dice él el escritor pero es personal pues cada quien analiza de acuerdo a lo que a lo que tiene en mano entonces lo importante es que nuestros sueños deben hacernos vivir y encontrar el sentido a la vida y cómo le vamos a encontrar ese sentido a la vida hacerlo de la mejor manera y de la manera más sencilla posible así como como Pablo insistió y persiguió sus sueños muy bonita la novela es todo mi es todo mi exposición hoy ok gracias marina castillo muy interesante esta obra pues del escritor paulo coelho una obra de crecimiento personal considero yo no la he leído todavía quiero espero poder leerla muy pronto te la recomiendo ok gracias marina a ver iris tiene la mano levantada iris ok alguien más desea participar a dalva ok si díganos no 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 le no le escuchamos no no le escucho disculpe aparece como que si el micrófono estuviera apagado ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí está bien esto muy interesante digo la la obra expuesta y me gustó mucho que la expositora esto dijo conclusiones acerca de enseñanzas que la que la obra le deja y eso me movió a mí a preguntarme porque definitivamente se ve a través de la de la exposición que hizo esto me movió a mí a preguntarme que una una película a la que se refirió esto florentino que yo también vi y que considero extraordinaria pero que no he leído la no he leído el libro pero realmente me encantaría leerlo esto si él piensa que también esa obra te puso esto deja enseñanzas cual y cuál enseñanza sería en el cuando un personaje el principal es un hombre extremo diría yo porque así como era un mafioso asesino adoraba a su familia y para él lo número uno era la familia no como que sea una situación que uno a veces piensa que no es posible en una persona que piensa usted florentino es una pregunta interesante en este libro en particular se condensa la primera y la segunda película si la ha visto usted se da cuenta de que en la primera película el don Vito como usted mencionó justamente era un hombre muy dado a su familia amaba a su familia por sobre todas las cosas y creo que eso se lo inculcó también a sus hijos y ese tipo de jerarquía que había entre él y sus hombres también existía dentro de su familia pero existía el honor existía la lealtad y eso era lo importante para él en la segunda película que es parte de este libro también conocemos la historia de él de dónde viene tenía de Sicilia los problemas que tuvo allá su familia con el terrateniente local que quería matarlo y demás y por eso lo mandaron a Norteamérica todas las luchas que él tuvo que sufrir como inmigrante en el Nueva York de esa época y la forma en la que él tuvo que labrarse un futuro había un tipo en Nueva York que era un mafioso que extorsionaba a los que estaban en el lugar lo que era ese ese barrio italiano y les quitaba dinero a todos ellos inclusive a ellos que estaban comenzando a trabajar entonces él en cierta forma se vio obligado a meterse en esa vida él de hecho se encarga de acabar con este hombre o este hombre malo que extorsionaba a todas estas personas y al hacerlo indirectamente se convierte en una persona muy respetada allí y entonces comienzan las personas a llegar allá a pedirle favores entonces él iba subiendo iba subiendo y subiendo hasta que se consolidó como un don un mafioso sin embargo él era una persona que no quería esa vida y él no deseaba esa vida para su familia ni para sus hijos ni para su esposa y demás y él tenía entonces la esperanza de que su hijo el menor el que mencioné anteriormente pudiera tener una vida respetable y así limpiar el buen nombre de la familia él tenía la esperanza de que Michael Corleone el último que ya había ido a luchar por el país en la guerra pudiera ser una persona respetable un abogado un presidente un yo que sé una persona de las cortes de los Estados Unidos y demás que tuviera un nombre respetable y así mismo poder poner el nombre respetable de la familia Corleone esto a últimas instancias no se da pero posteriormente conocemos que Michael quiere conseguir limpiar el nombre de la familia haciendo diversas cosas entonces ¿qué nos enseña el libro? pues que a pesar de estar en ello de estar en lo que es el mundo criminal de lo que es el mal y demás muchas personas no quieren realmente estar allí sino que están allí en forma de necesidad porque la vida los empujó a eso y que al final pues sí hay formas de salir si hay formas de hacer una vida digna ¿verdad? pero está en nosotros el decidir si queremos hacerlo y cómo queremos hacerlo en el sentido de que vemos retratado en Michael yo diría que la antítesis de su padre su padre era una persona amorosa una persona leal una persona hasta cierto punto justa a pesar de ser un don de la mafia y cuando a Michael le toca convertirse en el don se convierte en todo lo contrario de su padre una persona muy irascible una persona que a su familia de hecho a su esposa la llega a golpear le llega a quitar a sus hijos la expulsa de la familia y se queda con los hijos mata asesina a su propio hermano a Fredo entonces el padrino nunca haría cosas como esa o sea él de hecho dicen en el libro que en muchas ocasiones el padrino era conciliador él trataba como de llevar las cosas a bien y Michael se revela como una persona que ok tú me hiciste algo pues vas a morir de una vez mueres de una vez entonces creo que esa es la dualidad que vemos en el libro y creo que esa es la enseñanza que nos deja también que somos nosotros pues los que podemos decidir a fin de cuentas como ser muchas gracias Florentino muy amable un placer a ver Rose hola hola ah sí díganos marina quisiera dar una una opinión sobre sobre la pregunta yo no he leído la novela pero si algunos algunas otras lecturas de acuerdo a ese tipo de gente que llevan ese tipo de vida me llama aquí mucho la atención que ellos siempre se describen como amorosos a su familia y nosotros siempre encontramos una dualidad en eso pero yo personalmente pienso que ellos cuando ya están en ese mundo ellos tienen que seguir allí porque detrás de ellos tienen mucha gente a quienes ellos le han hecho mal y si ellos salen ellos saben que ellos van a morir es lo que porque si yo leí algo de la de Pablo Escobar y algo de eso hay en esas historias que casi todas tienen ese final de que ellos se ven que hacen muchas cosas buenas de hecho hay algunos de ellos que han hecho casas para gente de escasos recursos y en fin me imagino que ustedes también saben de la historia pero eso es lo que yo veo que ya ellos están tan envueltos en ese mundo que el salir de allí por muchos que quieran ya ellos saben como dice son un gato muerto como dice el otro así que pues es lo que yo pienso si lo interesante de esto es que conocemos el lado de lo que es lo que se conoce como la cosa nuestra que es la mafia italiana entonces generalmente la mafia italiana se lleva es por familias no es digamos que un líder principal con su familia que maneja a otros cada familia hay un nivel jerárquico y eso es realmente muy interesante y obviamente el padrino no pretendía salirse de eso como así él quería como más que todo como legitimizar sus negocios para poder salir su familia subsecuentemente obviamente era algo que no se iba a lograr de la noche a la mañana ni de un momento a otro sino con un tiempo pero él tenía muy buenas relaciones con gente del gobierno con gente poderosa e incluso con la iglesia y se desarrolla después una trama en la que a través de la iglesia ellos estaban tratando después de limpiar el nombre de la familia es un tema bastante interesante es un tema bastante extenso y bastante complicado porque de hecho conlleva también parte de las otras historias que serían después de esta novela en particular pero la idea es esa y lo que usted ha dicho es muy cierto ellos también en cierta forma contribuyen socialmente por ejemplo yo tengo entendido no me sé mucho la historia en particular de Pablo Escobar pero sí sé que era un tipo que ayudaba al pueblo y hay cierta cantidad de personas que lo tienen allá como que él era bueno que todo fue injusto lo que le pasó y demás porque él apoyaba a la juventud hacía canchas de fútbol daba dinero a los pobres cosas así él apoyaba al pueblo porque tenía aspiraciones políticas exacto no era muy bueno tenía aspiraciones políticas y en todo esto hay un gran mensaje el crimen no paga y el que ayer lo mata no va a morir a sol ayer lo muere tal como vemos también justamente en una parte del libro en la que el hijo mayor Santino por Leone que mientras atacaron al padre y el padre estaba convalesciente en el hospital se hace cargo de pero el tipo era tenía un temperamento muy fuerte un temperamento muy difícil y estaba a cargo de la familia del don mientras él estaba convalesciente y muere también entonces creo que eso apoya pues lo lo que dijo Rose de que el que hierro mata ayer no muere y obviamente el crimen no paga porque independientemente de cómo entras es muy difícil te creas enemigos te creas mucha gente que te sigue pero también mucha gente que te oigo yo tengo una novela el crepitar de loguera donde hacen una alianza el mafioso de origen italiano con el terrorista y el mafioso le critica que ellos no tienen un código de ética porque ellos a pesar de su delincuencia y todo son incapaces de hacerle daño a un niño entonces cómo viene esta discusión y el desprecio que manifiesta el mafioso por el terrorista muy interesante muy interesante yo quise confrontar estos dos tipos de delincuentes ¿cómo se llama su novela Rose? ¿cómo se llama? Crepitar de loguera que es la continuación de la raíz de loguera donde el mafioso italiano buscando protección hace una alianza con un terrorista de un grupo de Al Qaeda pero cómo él se da cuenta de que a pesar de que los dos eran malvados él tenía un voto y lo miramos en precio y todo eso está muy bien y es que eso es parte de esta jerarquía de la mafia de la cosa nostra y se ve marcado mucho en el libro de hecho ese código de ética una de las cosas por las que atacan a Don Corleone para sacarlo de allí de la gerencia por decirlo de alguna forma de esa familia es justamente porque él se niega a vender drogas en las calles él no quería vender drogas en su área porque no quería que esas drogas se vendieran a los niños se vendiera a la gente que supuestamente de su lugar entonces los otros de la otra familia si querían que las drogas estuvieran ahí entonces dicen bueno este no quiere pues vamos a eliminarlo y ya entonces sin él nosotros podemos hacer esto podemos vender drogas y hacernos de plata y demás y eso es lo que nos demuestra ese código de ética que tenía pues ciertos yo leí el padrino de la familia de la cosa nostra pero te voy a recomendar una novela La Camorra que es la mafia de Nápoles tan terrible como la cosa nostra así que te la recomiendo se llama La Camorra La Camorra sí La Camorra el autor el autor no me acuerdo pero el autor tenía siete guardaespaldas porque su cabeza tenía precio por los mafiosos wow voy a buscarla inmediatamente porque me ha interesado La Camorra en el chat ok muy interesante dos falta alguien por comentar el libro Laura no ya todos hemos participado Silda se disculpó con nosotros porque tuvo problemas con el internet si disculpen que ella espera participar la próxima reunión bueno se despide el grupo y yo despido así que bueno muchas gracias por participar Florentino Salva Marena Iris así que esperamos pues que nos acompañen el próximo la para la nuestra próxima reunión de el de el once de marzo así que muchas gracias y espero verlos muy pronto de nuevo en otra reunión como no y a todos los que nos siguen desde las redes sociales muchas gracias porque en estos momentos nos están viendo que nos acompañen y a partir de marzo va a ser el encuentro con los niños el 4 de marzo tengo un conversatorio con niños y jóvenes es el Zoom de puertas abiertas para todos los lectores y con una gran novedad una profesora les va a explicar comprensión lectora de un grito desde el silencio el primer capítulo cómo se aplican las estrategias de comprensión lectora para que niños y jóvenes puedan hacerlo en todas sus lecturas hasta siempre les va a explicar y les va a explicar